A casi cuatro meses de la visita del Papa Francisco a nuestra ciudad, las autoridades ediles todavía desconocen el itinerario y actividades oficiales que realizará el sumo pontífice durante su estadía. Se tienen que en principio determinar las áreas de riesgo en el recorrido que va a tener el Papa, tanto de la avenida Larco cuando se aproxime de Buenos Aires, que tiene un recorrido él, porque la salida del Papa ocasiona en el momento que llega al aeropuerto Pinillos, se va a direccionar a Huanchaco, de Huanchaco va a ir a Buenos Aires, de Buenos Aires va a venir a Trujillo. El subgerente de Defensa Civil de la Comuna Provincial indicó que vienen realizando la identificación de zonas de riesgo dentro del anunciado recorrido que realizaría la autoridad religiosa. Enrique Mendoza aclaró que tuvieron que tomar la pauta, ya que el arzobispado no ha promovido la ejecución de una mesa de trabajo. A cambio han venido ya dos visitas que se han hecho de Lima acá, pero todavía no se ha hecho presente el responsable directo de Trujillo, así como lo tiene Puerto Maldonado, porque hay que entender que hay muchas instituciones que tienen que asumir responsabilidades. Lamentó además que hasta ahora el Vaticano no designe a un coordinador en Trujillo del importante evento. No hay ninguna actividad propia que diga en qué camino debemos tomar y qué debemos hacer en el momento ya, porque estamos a 150 días aproximadamente de la avenida del Papa, y hasta ahora todavía solo nosotros como responsabilidad de Trujillo estamos trabajando nuestra jurisdicción. Informó en tanto que junto a funcionarios de las áreas de defensa civil de los municipios de Huanchaco y Víctor Arco, vienen elaborando un plan de trabajo para el arribo de su santidad.